Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en diferentes puntos de todo este departamento de Arauca, especialmente en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Les invitamos a ver ahora los principales titulares que son noticia en esta zona fronteriza. Bienvenidos. Fiscalía General de la Nación investiga las amenazas de muerte contra el candidato del Senado del Centro Democrático. Diputado Nacer Cruz critica a las autoridades porque son los primeros que acatan la orden de un paro. Autoridades del departamento de Arauca harán más controles en la ciudad, pero para solicitar antecedentes. En la Asamblea Departamental cursa un proyecto para la aprobación de 2.000 millones de pesos para el pago de especialistas del Hospital San Vicente. Candidatos suspenden actividades durante el fin de semana por el paro armado del ELN. Y la Fiscalía General de la Nación inició una investigación a propósito de las amenazas de muerte que recibió esta semana el candidato al Senado de la República por el Movimiento Centro Democrático por el Departamento de Arauca, Miguel Matos. La Fiscalía Sesional de Arauca inició la investigación sobre las amenazas contra el candidato al Senado del Partido Centro Democrático, Miguel Matos. Tuvimos conocimiento de unas amenazas que fueron proferidas en contra del candidato Matos Alvarado. Con ocasión de esas amenazas se dio apertura a una investigación en el nivel central de la Fiscalía General de la Nación, la cual va a ser trasladada o está siendo trasladada en este momento vía electrónica. Y en las horas de la tarde se asumirá por parte de un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalía de Arauca y se adelantarán las pesquisas que permitan establecer el origen y la veracidad de esta denuncia. De otro lado, según la Fiscalía de Arauca, hasta el momento no se han presentado denuncias electorales en el Departamento de Arauca. Hasta el momento no se cuenta con esas denuncias formales, pero sí tenemos dos oficios de la Unidad Nacional de Protección en donde refiere dos clases de amenazas y en virtud de las cuales dos personas han solicitado protección a esa unidad. La Fiscalía General de la Nación hizo un llamado a las personas para que denuncien cualquier irregularidades en las campañas políticas. Acercarse a la Fiscalía, al búnker, acercarse a cualquier comando de la policía, a cualquier instalación de la Fiscalía que tenemos en todos los municipios, al Cuerpo Técnico de Investigación, a los comandos del departamento, a colocar la respectiva denuncia que se le resecciona, si la quiere instaurar de manera verbal, también puede presentarla por escrito y con mucho gusto nosotros le damos trámite, establecemos si es constitutiva de infracción penal y en tal caso adelantaremos la correspondiente investigación. Hasta el momento no existe ninguna denuncia contra funcionarios públicos. Hay una serie de delitos, existió una reforma el año pasado que introdujo una serie de comportamientos constitutivos de infracción penal y de todo eso se encarga la Fiscalía General. La Fiscalía General de la Nación estará atenta a las denuncias que se han instaurado por parte de los ciudadanos sobre las campañas políticas con mira al Congreso de la República. Y el diputado Nácer Cruz Matos criticó a las autoridades en el departamento de Arauca. Dijo que son las primeras en acatar el llamado para armado por las guerrillas del ELN. Para el diputado del departamento de Arauca, Nácer Cruz Matos ha criticado a las autoridades de esta región del país porque los primeros que acatan de un paro armado son los miembros de la Fuerza Pública. Preocupante para los araucanos el hecho de que se anuncie de nuevo en el departamento de Arauca la realización de un paro armado. Yo he sido crítico en el sentido de que vengo recogiendo el sentimiento de la comunidad en manifestar de que quienes de primera mano terminan acatando el llamamiento a paro armado terminan siendo la Fuerza Pública. Para el líder político, los habitantes del departamento de Arauca no sienten la presencia de la Fuerza Pública en las calles. La gente, la comunidad no siente la presencia de la Fuerza Pública con ellos, no siente el respaldo, no siente el amparo por parte de la Fuerza Pública respecto de la comunidad. El contrabando está azotando a los comerciantes en esta zona de fronteras y la autoridad no hace absolutamente nada. Y hoy vemos como el contrabando azota Arauca, azota el sector comercial, tiene empobrecido nuestros establecimientos de comercio. Hoy vemos como la delincuencia común genera intranquilidad y tiene al borde del pánico a la comunidad araucana. Y vemos como los actos terroristas que suceden en el departamento, pues desestimulan la inversión, crece la desconfianza y esto hace que la comunidad empiece a manifestar. Y al primero que le manifiestan es en decir que no hay esa percepción de que se esté trabajando por mejorar la seguridad de los araucanos. El líder político dijo que desde hace un año viene realizando estas denuncias. Ese es el llamado que yo vengo haciendo. Desde hace más de un año he venido requiriendo en los diferentes escenarios, como la asamblea departamental, como el consejo municipal, como en el auditorio del SENA, donde nos comprometimos a hacer unas tareas, a fijar unas estrategias, como la de que se patrullara con el ejército y la policía de forma conjunta, como que los policías se acercaran mucho más a la comunidad, como que se fortaleciera la red de cooperantes, como que se fortaleciera la caballería para que pudiera el ejército patrullar el área rural como se venía haciendo en otros años. En Araucano hay operativos permanentes que permitan recobrar nuevamente la confianza en las autoridades. Vemos que de estas acciones, si se presentaron, se presentaron de forma temporal, pero no son soluciones permanentes que permitan recobrar poco a poco la confianza y la tranquilidad de los araucanos y sobre todo la confianza y la credibilidad en la fuerza pública. Por último manifestó el diputado que la policía no está llegando a ciertos sitios del departamento de Arauca. Y las autoridades en el departamento de Arauca realizarán más controles en la ciudad, pero para solicitar antecedentes a las personas con sus respectivas requisas. Por las amenazas del paro armado de la guerrilla del ELN en todo el territorio colombiano, las autoridades de Arauca implementarán algunos planes para blindarle la seguridad a los habitantes de esta región del país. Una vez tratados los temas que la comunidad nos da a conocer por los diferentes medios, pero también de las diferentes solicitudes que nos llegan de la comunidad, hemos decidido tras la amenaza que se ha hecho para todo el país de un paro armado por el ELN, pues hemos manifestado que hoy la fuerza pública ha manifestado tener cómo garantizar la tranquilidad y la seguridad en el departamento de Arauca, siempre y cuando tengamos el apoyo y el acompañamiento de la comunidad. La fuerza pública garantizará la seguridad en los cascos urbanos y rurales del departamento. Se han decidido unos patrullajes conjuntos de la fuerza pública, de policía, ejército y armada en estos días que se ha manifestado la amenaza y consideramos que van a ser esos patrullajes en lo que tiene que ver con el dique, con algunos puntos que son muy críticos. También lo vamos a hacer en el sector del comercio y lo vamos a hacer en los alrededores de lo que tiene que ver con el casco urbano y los cascos rurales. Los consejos de seguridad durante los próximos días se dividirán en dos, donde participarán los gremios. En los próximos días los consejos de seguridad que se hagan por parte del departamento se van a dividir en dos. Uno va a ser la invitación a las personas que dirigen los gremios a nivel de lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio, el presidente de los ganaderos, de los comerciantes y también vamos a invitar a las dos agremiaciones de periodistas para que ustedes que son receptores de la noticia y que a veces la gente confía en ustedes en guardar la confiabilidad de las denuncias, pues que ustedes también puedan aportarnos en este tema de la seguridad que manifestamos debe ser un compromiso de cada uno de nosotros. También invito a la comunidad que juegue un papel muy importante y que deben de denunciar ante las autoridades competentes sobre cualquier paquete sospechoso. Invitar a toda la comunidad a que denuncien si existen o saben de algún acto que pueda alterar el orden público porque la alteración de orden público no mide ni estrato, ni mide cargo, ni mide nada. Si hay una explosión, hay una granada y pasa cualquiera de nuestros hijos, cualquiera puede caer ahí. Entonces invitarlos a ustedes a la solidaridad con el departamento a trabajar juntos, unidos, para sacar no solo esa amenaza de paro, sino para seguir trabajando y que hoy la comunidad sienta confianza que no es como se ha manifestado, se está trabajando, se sigue haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno nacional, departamental y municipal en lograr bajar esos índices de violencia que tenemos. Las autoridades estarán en máxima alerta para evitar cualquier atentado terrorista por parte de las guerrillas del ELN. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias Lalo Paraucana. Arauca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número 19, partido de la U, Albeiro Banegas, senador. Vota a conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matos es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matos representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matos. Cambio Radical Cambio Radical Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo Más hechos, no palabras Trabajemos juntos a Cambio Radical Con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados, no lo duden. Arauca si tiene representantes Un hombre humilde, entonces,vicour como cu Martín. Música 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 Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro, mi paisano, con Maritza, primero el gano. U3 al Senado. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botía, 102 a la Cámara. La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de la zona limítrofe del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en la zona limítrofe van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y en la Asamblea Departamental cursó un proyecto para su aprobación con el que se girarán más de 2.000 millones de pesos para el pago de los salarios de los especialistas del Hospital San Vicente de Arauca. Un proyecto de adición para los procesos que quedaron en curso se presentó a la Asamblea Departamental en el periodo de sesiones extraordinarias y se adiciona 2.000 millones de pesos para el pago de algunos especialistas del Hospital San Vicente de Arauca a través de un fondo. Una adición que no es otra cosa distinta que los procesos que quedaron en curso, pero por otra parte también adicionar 2.000 millones de pesos para un fondo que se va a mantener para el pago de algunos especialistas que se van a contratar por actividad. Es decir, que del Hospital San Vicente, es decir, que se va a convocar un ejemplo, ya en días pasados hubo 42 procedimientos de urología, entonces así sucesivamente por cada tipo de cirugía o de procedimiento que haya que hacer, ya se le va a pagar al especialista, pero por actividad y se le va a pagar de ese fondo, lo cual el Hospital San Vicente podría facturar el 100% para sus ingresos, pero no le afectaría en el tema de sus gastos. Según Manuel Calderón, Secretario de Hacienda Departamental, el 2018 será el año para sacar de la crisis de la salud a este departamento. El señor Gobernador ha sido enfático en decir que el 2018 se va a concentrar en el tema de la salud, si bien en el año 2017 se concentró en todos los procedimientos para hacer toda la inversión, como a ustedes les consta, y ha estado socializando durante estos días pasados, este año se va a concentrar mucho más en el tema de la salud. A la Gobernación de Arauca le devolvieron el programa de saneamiento fiscal a la Superintendencia para que interveniera o liqueara al San Vicente. El día 22 de diciembre nos citan o citan al Gobernador básicamente para informarle que le devolvían el programa de saneamiento fiscal a la Superintendencia. Y la Superintendencia tenía dos caminos, uno intervenirlo y otro liquidarlo. Para lo cual el señor Gobernador cedió la tarea a no permitir que sucediera eso y que le dieran una posibilidad más para buscar el mecanismo de buscar estrategias en el programa de saneamiento fiscal para que fuera aprobado. Lo cual la directora, la doctora Ana Lucía Villa, que es la autora de la Ley 617 y directora de la DAF, le dijo, señor Gobernador, por usted y en la confianza que usted me deposita, le doy esa oportunidad, de lo contrario no lo haría. En el cierre financiero del Hospital San Vicente de Arauca se ve que es autosostenible. Algunas estrategias, las cuales entre ellas precisamente son tres ingresos adicionales, entre ellas el tema del fondo y buscar pues ir reduciendo más los gastos y los costos. Si a bien en el presierre de los estados financieros ya nos muestra una luz importante porque ya esa pérdida que se tuvo en 2016 ya no se tendría en el 2017. Eso indica que aún con una dificultad tan inmensamente grande, el hospital puede ser autosostenible y eso es lo que debemos buscar, que el hospital sea autosostenible. El Hospital San Vicente de Arauca se espera que sea aprobado este fondo en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para poder cancelar a los especialistas. Y los candidatos en el Departamento de Arauca se vieron obligados a suspender sus actividades durante este fin de semana en los diferentes municipios en vista del paro decretado por la guerrilla del ELN. Dicen que buscan la seguridad para sus electores. El candidato a la Cámara representante por el Partido Cambio Radical Facundo Castillo rechazó las amenazas contra un candidato e invitó al Gobierno Nacional y al ELN que retomen nuevamente los diálogos. Si rechazamos desde la campaña a la Cámara representante, trabajemos juntos de Cambio Radical, rechazamos estas acciones de violencia que se han venido presentando en el departamento y con la afectación al proselitismo electoral e invitamos al Gobierno Nacional y a los grupos al margen de la ley que replanteen la situación y que replanteen nuevamente sentarse en la mesa y de poder iniciar nuevamente un cese al fuego bilateral para que así nosotros podamos tener una libertad para poder hacer el proselitismo político, ya que en este momento nos afecta poderlo llevar a cabo. Los habitantes de Arauca están en zozobra por un paro armado de la guerrilla del ELN. Algunas campañas políticas suspendieron sus actividades. Sí, a raíz de la información que se llega por redes sociales y por medios de comunicación de que a partir de las 6 de la mañana del día 10 de febrero se toma la decisión o se analiza la decisión de suspender las actividades durante el fin de semana no por hacerle apología a la actividad sino por... la gente tiene mucha incertidumbre la gente le da miedo salir a los eventos públicos debido a esta situación se decide suspender o postergar estas actividades de proselitismo que teníamos durante el fin de semana. Unas vallas de la campaña del partido Cambio Radical fueron dañadas en algunos sitios del departamento de Arauca. Se presentó en el sector de la Esmeralda una afectación, una valla pero yo pienso que estas son las mismas campañas políticas que se presentan pero no hemos recibido alguna amenaza, no hemos recibido absolutamente nada esperamos que se continúe de la misma manera pero sí pedimos a la fuerza pública que nos brinde garantías para poder seguir desarrollando nuestro proselitismo político debido a que se genera una gran incertidumbre y preocupación a raíz de todos estos paros y todas estas situaciones de amenaza que se han presentado con algunos candidatos en nuestro departamento. En el Comité de Seguimiento Electoral se le dio a conocer las diferentes situaciones que se están presentando durante las campañas. Acabo de salir de un Comité de Seguimiento Electoral donde se les puso a la fuerza pública y lo que ellos manifiestan es informar con previa anticipación le estaremos dando a conocer la programación que tenemos por cada uno de los municipios porque ustedes muy bien lo saben que estamos en una campaña a la Cámara Representante donde tenemos que desplazarnos a los diferentes municipios entonces les daremos a conocer al Ejército Nacional y a la Policía Nacional hacia donde nos vamos a desplazar con el objetivo de poder realizar el desplazamiento sin preocupación y así poder recibir el apoyo en el municipio correspondiente de la Policía Nacional. Las autoridades les estarán garantizando la seguridad a todos los candidatos a la Cámara Representante y al Senado de la República. Y hacemos ahora una pausa para comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias Lalo Paraucana. Arauca en el Senado Albeiro Banegas Un senador que promueve la seguridad la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz Marca el número diecinueve Partido de la U Albeiro Banegas Senador Vota a conciencia Vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus es la juventud con principios la juventud con rectitud la juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción de dinerales de complacencia con el delito número 37 al Senado tarjetón del Centro Democrático Marque así Centro Democrático número 37 El momento es ya Miguel Matus Cambio Radical Cambio Radical Facundo Castillo Ay home Apoyemos juntos a Cambio Radical a un amigo del pueblo un líder de verdad Facundo Castillo más hechos no palabras trabajemos juntos con Cambio Radical con Cambio Radical con Facundo Castillo Cisneros hechos no palabras trabajemos juntos por Arauca marca solo el logo de Cambio Radical Un hombre humilde con valores e ideas claras que ha demostrado coherencia con sus acciones siempre en defensa de la familia las víctimas y los más necesitados no lo duden Arauca si tiene representantes aquí debajo me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de la zona limítrofe del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en la zona limítrofe van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Miedo dice basta con el abuso a la niñez. Basta con el maltrato a la mujer. Basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano con Maritza. Primero el llano. U3 al Senado. Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de cómo avanza la campaña a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical del Médico Facundo Castillo. Y no tenemos una planta procesadora de plátano. En nuestro gobierno iniciamos la construcción, la primera etapa de la planta procesadora de plátano en el sector de Corocito del municipio y la primera etapa. Se hizo la primera etapa y allí está. Queremos acelerar este proceso para que nuestros plataneros puedan vender el producto acá y lo puedan procesar y por supuesto tener una mayor rentabilidad. Mi hija Lisboa Manuela tiene 5 años. Sufre una enfermedad, una debilidad muscular, una neopatía colménica en específica. Es una niña que no se mueve, tiene ventilación mecánica permanente. Es la única paciente con ventilación mecánica del departamento de Arauca que era imposible de traerla para el departamento de Arauca. Hoy en día estamos en casa, vivimos al frente del paseo, tiene una mejor calidad de vida. Gracias aquí al doctor Facundo. Trabajemos juntos con cambio radical. Con cambio radical. Hubo electrificación para unas veredas lejanas donde siempre se decía que nunca podía llegar la electrificación. Hoy la tienen, veredas como el Letrero, el Ripial y otras veredas del municipio. Eso dice que es una persona para confiar en usted, pero además de eso tenemos una doble calzada en la entrada de nuestro pueblo. Tenemos alrededor de, o tienen, muchas personas, muchos habitantes de acá de Rondón tienen su vivienda propia, porque en su proyecto, doctor, tengo entendido que se gestionó recursos para proyectos de vivienda alrededor de unas 350, 400 casas para las familias pobres de Puerto Rondón. Y hasta aquí está presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.